Buenos días, el día de hoy se está dando ropita para los niños. Gracias a quienes están dando esa ayuda. Gracias a los tres regidores que el día de hoy se han hecho presentes acá, pues apoyarnos con unas ropas nuevas para todos los niños que se les ha quemado todo. Al señor Frank Purisaca, al señor Carlos Campos y al regidor Sergio Curay. Y a todos ellos muchísimas gracias y que Dios los bendiga por este apoyo que están trayendo a esta gente que se les ha quedado sin nada. Están agradeciendo a ustedes su cooperación. De acuerdo a todo esto, ¿cómo es que ustedes han tomado esta acción de los regidores a ayudar a esta pobre gente? Bueno, buenos días en primer lugar. Como estamos mirando en el mismo lugar de los hechos, son personas, vecinos, amigos de Suyana que han sufrido este daño terrible. Y necesitan pues de la solidaridad, de la amistad de todos los vecinos de Suyana sin excepción. Aquí desaparecen tintes políticos, desaparecemos el control de autoridades. Y más bien convocamos a todos los vecinos de Suyana, a todos los ciudadanos de buena fe, que frente a estos hechos imprevistos hay que estar también atentos para salir adelante. Suyana necesita realmente el apoyo de todos los ciudadanos y creo que unidos podemos hacerlo. No, pero no le vamos a ir entregando a ustedes. Hay para hombres y para mujeres, para todos lados. ¿De acuerdo a la lista que tú me has dado? Sí. 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 un poco más, un poco más un poco más Shazira ¿qué es Shazira? está allá un profesor de 7 y de 5 años allá, hay uno de 7 5 años un poco más un poco más un poco más Gracias por ver el video.